Entonces, yo creo que alguien esté hablando de mí hace 16 años de un chisme pedorro que salió de una productora de Quinta y de una conductora que está ahí porque anda con un tipo desde hace 25 años que la tiene sentada en ese sillón, que todo el medio artístico lo sabemos, nadie debe poner cara de sorpresa porque todo el mundo lo sabe. Entonces, me da mucha flojera porque no sé a qué se refiere a ella con lo que dijo de mí, pero a lo que se refiere, pues que muestre sus pruebas, porque yo sí tengo pruebas de lo de ella y de muchas cosas más, pero es una persona tan insignificante para mí en mi vida que la verdad, o sea, mis hijos me dicen, ¿es la que mi papá es su jefe? Entonces, imagínate nada más ser tan estúpida para ponerte a hablar mal de la mamá de los hijos de tu jefe. Pues no hay que tener muy poco cerebro para meterte con la mamá de los hijos de tu jefe, ¿no? Yo soy una persona de paz, yo soy una persona que me llevo bien con todo el mundo, no me gusta hablar mal de la gente, aunque en la mesa donde yo esté, estén hablando mal, si no me consta. Yo creo que a mí me gusta sentarme en mesas en donde se hable de ideas y de proyectos y no de chismes y de amantes y de vidas de gentes que, si apenas puede uno con su vida estar hablando de la vida de los demás, con los años aprendí que no tienen ningún caso, ¿no? Entonces, nunca pensé contratar abogados, tengo ya un equipo de abogados muy fuerte, he ganado muchas demandas a mucha gente, que no voy a decir sus nombres, pero he ganado todas las demandas que he puesto de tres años para acá. Entonces, es como reacciono ya, ¿no? Yo simplemente cuando no me parece algo, pues que lo hablo, que lo demanden. Claro, o sea que la vas a demandar, el año que entra recibirá la demanda. Pues mira, no sé si a ella, por eso te digo, no digo nombres, he demandado a muchísima gente y la gente que se meta conmigo, pues los demandarán. Ya no sabremos qué pasará, pero que se encarguen mis abogados, yo no pienso desgastarme en gente. ¿Qué es lo que te han dicho o qué ha sido lo que te ha motivado para estar interponiendo estas denuncias? Te cansas de que la gente abuse de que eres una buena persona, te cansas de que la gente abuse de que no te quejes de que te den lo que te tienen que dar por ley y lo que te corresponde. Te cansas de que te corran en algún momento de algún proyecto sin ninguna explicación y sin ninguna liquidación, sin ninguna compensación. O sea, todas esas cosas que van pasando en la vida. Yo, hubo un momento de mi vida que la pasé muy mal, muy mal, gracias a ella y a Carmen Armendariz, que las detesto a las dos. Se merecen lo peor porque se lo han ganado, porque son muy malas personas con otras personas, porque destruyen carreras, porque inventan chismes. Por eso les va como les va, porque en la vida si eres una mala persona, te va mal. No, bueno, Carmen Armendariz es una víbora, para empezar. Es una señora mala, es una señora que ha corrido a muchísima gente, que le ha quitado trabajo a muchísima gente y pues por eso no tiene proyectos y sus proyectos son un fracaso. Entonces, el único éxito que ha dado Carmen Armendariz es a TVA que se llama Ventaneando. Entonces, pues bueno, la felicitamos por eso que fue hace 100 años, pero conmigo se portó fatal, conmigo se metió personalmente, conmigo y con mis hijos y nadie se mete con mis hijos. Gracias. 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 Gracias.